Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si sus familiares laboraban o se encontraban en el edificio B2 de la Torre de Pemex y todavía no aparecen, recuerde que puede comunicarse a Locatel al 658-1111 o bien enviar un correo electrónico a www.locatel.df.gov. Ampliamente y de todo corazón a la gente de Locatel, que en todas sus plataformas, en la página electrónica, por teléfono, ahora en su cuenta de Twitter, desde ayer por la tarde, estuvieron haciendo una labor impresionante para que los mexicanos pudieran checar si sus familiares estaban o no estaban en algún hospital. Publicaron la lista de nombres y estuvieron de verdad a completa disposición, pero también una extraordinaria labor informativa a través de las redes sociales. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.